¡Suscríbete al canal! ¡Rapidito nomás de qué se trata esto, hermano! Sin antes mencionar a esa gente que comparte los videos, hermano a la gente que le deja su like, hermano a los videos ¡Pagán, hermano! Sigan así, sigan dándole color Podemos ser más, hermano y seguir dándole apoyo a los cabros Y eso para que no se pierdan de nada ¡Ya! ¡Activen la campanita, hermano! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal, mi gente! ¡Cesa Music! ¡Aquí abajo van! ¡Se suscriben, hermano! ¡Activen la campanita! ¡Ahí le dan todo el color del mundo! ¡Ya! ¡Eso! ¡Instagram, mi gente! ¡Ahí Cesa Music! ¡Me pueden buscar como Cesa Music en Instagram! ¡Van! ¡Me siguen! ¡Si quieren seguirme, hermano! ¡Me mandan un videíto! ¡Hermano! ¡Sais que este es mi primo! ¡Hermano! ¡Sais que este es mi vecino! ¡Sais que este es mi hermano, hermano! ¡Sais que este loco le pone ¡Bueno! ¡Apóyalo, hermano! ¡Ya! ¡Me mandan el videíto! ¡Y yo le digo! ¡Ya! ¡Sais que, hermano! Lo voy a hacer en la reacción y tal día la suelto o... te aviso y toda la guaya... ¡Hermano! ¡Ya va a ganar! ¡Chao! ¡Ya! ¡Eso, mi gente! ¡Así que nos vamos a ir con el video! ¡A ver qué pasa! ¡Denme un poquito de tiempo! ¡Eh! ¡Ahora sí, mi hermano! ¡Ahora sí! ¡Noooo! ¿Qué es esto, maldita sea? ¡Ahora sí, mi gente! ¡Este es! ¡Ya! ¡Vamos a ver qué pasa con esto! Esto es... ¡Nikiboy, hermano! ¡Plata! ¡O fama! Así se llama el videíto, hermano ¡Nikiboy! ¡Plata o fama! Así que vamos a ir a ver qué trae el brother No sé qué es lo que es, hermano porque me mandó el video y no... y no... yo por lo general no escucho los videos antes de reaccionar cosa que la pueda salga natural, hermano Así que vamos a ir a ver de qué se trata, hermano ¡Ya! ¡Dale tu corte, perro! A ver, espérate ¿Plata o fama? Nikiboy presenta Plata o fama dirigido por Joaquín Matos Primer ST Vicente Torrejón Instrumental por Trip Music Producido por Waves Studio ¡Ya! Estos locos la tienen clara Saben de dónde vienen y saben pa' dónde van, hermano ¡Ya! ¡Dale tu corte, perro! ¡Ya! ¡Eso! ¡Nikiboy! ¡Nikiboy! Un día me acuerdo cuando empecé Yo con mi vida no sabía qué hacer Victimario del sistema imponé Y apenas tenía pa' comer Me criticaba mucha gente Cómo me vestía en mi lenguaje Una salida siempre busqué Seguí luchando, no perdí la fe ¡Oh, hermano! Este es palo de nuevo, ¿eh? Criticaba mucha gente Cómo me vestía en mi lenguaje Una salida siempre busqué Seguí luchando, no perdí la fe Me criticaba mucha gente Cómo me vestía en mi lenguaje Una salida siempre busqué Seguí luchando, no perdí la fe Mano, yo sigo soñando En que llegué ese día Cuando me toque la fama Y la puta hipocresa ¡Oh, hermano! Este loco tiene flow, ¿eh? Este brother tiene el medio flow Pa' cantar, hermano Le da el corte Y el video igual, bueno El video está del corte ¿Qué vamos a decir? Que no, si el video está del corte Pero el loguito tiene el medio flow, ¿eh? Pa' cantar ¿De dónde será, güey? No me dijo de dónde era este loco, ¿eh? Bueno, pero si alguien lo sabe Dejenlo en los comentarios Yo todavía me acuerdo Cuando era calle en mí ¡HER! Oye, este loco es de aquí Por manos de Serena, ¿o no? Sí, pues se vuelve a recobar, por manos Sí, se vuelve a recobar, hermano ¡Este loco es de Serena! ¡Eso! Voy a ver ¡¿Qué vamos a decir! ¡¿Cierto?! ¡¿Verdad?! ¡¿Verdad?! ¿Eso a diario? ¿Es mi vecindario? ¿Qué vamos a decir? ¿A salir del barrio? ¿Sacarlo en las calles? ¿Es que no sea sicario? ¡Estudio y trabaja en munición?! Oh hermano, esos temas son los que a mí me gustan, los que tienen un mensaje hermano, los que tienen contenido, porque hay muchos cabros que tiran rimas así por rimar nomás, pero como que nos dan un mensaje y como que de repente no se les entiende la hueá que están cantando, pueden cantar muy bien, pero si la letra es mala hermano, no sé, nos va a pegar. Oh mi amor hermano, cuando pase todo, yo lo lograré, y a mi mamá yo ayudaré, y en el avión un día me subiré, con toda mi familia es que yo viajaré. ¡Uuuh! 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 ¡Ahí se pelaron! ¡Ahí se pelaron! Puede ser muy grabación de video esta guada hermano Pero no se te puede olvidar colocarle el maldito cable al micrófono ¡Uuuh hermano! ¡Esta guada le quita todo el realismo! ¡Y el cable del micrófono! ¡Uuuh hermano! ¡Con esa toma te me fuiste a la chucha! A lo mejor es con bluetooth ¡Bueno hermano! ¡Acuento los micrófonos con bluetooth! ¡Esto! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Aaay se coquimbo! ¡Uuuuh! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto es Nicky Boy! ¡Nicky Boy en la casa perrón! Dímelo Dream Music Pudahue el sur ¡Ah! ¡Esta perrón! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Esto es Luchito! ¡Esto es Luchito! ¡Esto es Luchito! ¡Esto es Luchito! ¡Durano! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh hermano! ¡Acá! ¡Este es palo! ¡Este sí que es palo hermano! ¡Este sí que es palo! ¡Yabu mi gente! ¡Nos vamos a ir! ¡Nos vamos a alargar! ¡Eso fue todo por el video de hoy hermano! ¡Esto fue plata o fama del brother Nicky Boy! ¡Así que vayan! ¡Apóyenlo hermano! ¡Denle su corte ahí! ¡Déjenle un like! ¡Un comentario si quieren hermano! ¡Apoyen a la gente! ¡Vamos a tirar para arriba a los cabros! ¡Y sigamos dándole con todo hermano! ¡Todos los cabros que están recién empezando! ¡Sigan dándole para arriba! ¡Para que lleguen allá donde están esos weones! ¡Esos weones que no nos interesan allá donde están esos weones! ¡Ya! ¡Eso! ¡Hay un consejo hermano! ¡Para todos los cabros que están empezando! ¡Esta wea! ¡Se los voy a decírselo claro hermano! ¡Nunca! 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 ¡Pero nunca! ¡Se afirmen de la fama de los weones! ¡Porque esos weones sí que son buenos para hablar hermano! ¡Ya! ¡Eso! ¡Así que si vas a empezar hermano! ¡Tira para arriba solo! ¡Dale tu corte! ¡Dale todo el color del mundo! ¡Pero no te afirmir de la fama de los weones! ¡Porque los weones no te van a dar la fama a ti! ¡Ya! ¡Eso fue todo por el video de hoy hermano! ¡No olviden suscribirse al canal mi gente! ¡Aquí abajo! ¡Cesa Music! ¡Van! ¡Se suscriben! ¡Activen la campanita hermano! ¡Y le dan todo el color del mundo! ¡Y no se pierden ninguna video de reacción! ¡Le dejan su like! ¡Y eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos largamos! ¡Te lo dijo Cesa Music en la casa perro una vez más! ¡Chao! ¡Nos fuimos!